Para comentar un poquito mejor el tema, nos está visitando en Cañada de Gómez, es una unidad pediátrica móvil, que es, como bien nos decía, un camión, todo acondicionado con consultorios, donde va a estar trabajando la nutricionista, la médica pediatra, va a estar la trabajadora social también visitando a la familia, junto con la psicopedagoga, que van a hacer talleres esta tarde. Y mañana, sábado también. Como bien decías también, va a estar en dos puntos de la ciudad, en una en la intersección de calle Paraguay y Urquiz, ahí en la presidencia de San Martín, para que vayan todas las familias vecinas, digamos, especialmente madres embarazadas y con niños hasta 5 años de edad, que es lo que se les va a hacer, todo el control médico, el control pediátrico, nutricional y demás. Además, es un camión que está recorriendo todo el país, nosotros bajo la institución por una línea con esperanza, que es la institución de Cañada de Gómez, que trae al centro CONIN a la ciudad, bueno, tuvimos la posibilidad de poder traer esta unidad pediátrica y, por supuesto, que dijimos que sí. Así que, bueno, ahí empezamos toda la gestión junto con la municipalidad, pedí los permisos, toda su ayuda. Y, bueno, así que esta tarde va a estar de 13 a 16 horas en Urquiz y Paraguay y mañana sábado va a estar en el SIC de Tralarruta de 9 a 13 horas. Bien, Antonella desde la municipalidad, desde el área de desarrollo social. Sí, primero saludar a toda la teleaudiencia y, por otro lado, siempre desde promoción comunitaria y desde la MUNI venimos apoyando y acompañando a todas las actividades que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas de la ciudad y de su grupo familiar. Y, particularmente, bueno, agradecerle a los chicos y chicas de la fundación. Agradecer también, no me quiero olvidar, de quienes van a colaborar, los oftalmólogos, el doctor Rodolfo Rodera y el doctor Gerardo Perazo, que van también a estar haciendo controles de la visión a los niños, a las niñas y a las mamás y también a la gente de Rotary Club, que va a estar haciendo, Rotary Club Caña de Gómez, que va a estar haciendo un curso de RCP. Así que va a estar eso sumado a todas las actividades que vamos a tener entre hoy y mañana. La verdad que estamos muy contentos y felices de que podamos seguir teniendo distintas actividades que mejoren la calidad de vida de todos los candidatos y candidatos. Bien, y como si bien todos los temas de salud están relacionados con lo social, pero algunos más que otros, también importante el aporte de los trabajadores sociales en este caso. Sí, bueno, yo como trabajadora social de la asociación, vamos a hacer un relevamiento socioambiental porque entendemos que la desnutrición o las problemáticas nutricionales no solo tienen que ver con una cuestión de salud, sino que son multifactoriales y también las cuestiones socioambientales, el acceso al agua, la vivienda en condición, también afecta a la alimentación saludable de los niños, las niñas y las madres embarazadas. Déjame pedir, por favor, que todas las personas que se quieran acercar, estamos recibiendo donaciones de alimentos, leche, pañales, frazadas, artículos de limpieza, útiles escolares para las familias con las que nosotros trabajamos. Los esperamos a todos para una mejor alimentación y un mejor, digamos, vínculo mamá-niño, que es, digamos, la base para una crianza saludable y los futuros niños, adolescentes y adultos con salud mental. Bien, y más allá de que esto involucra a toda la ciudad, porque es para todo el público, pero van a estar ubicados en el ámbito de determinadas vecinales, entonces también la palabra de los vecinalistas que hoy están acá, para que nos cuenten sus expectativas o una opinión acerca de esta gestión. Bueno, yo soy de la vecinal 29 de junio, Barrio Norte, y lo que me queda decir es que estoy muy agradecida que se hagan estas cosas, porque hay mucha gente que no puede hacerlo por su propio medio, y agradecer como siempre a la municipalidad que nos da tanto. Y que vamos a colaborar en lo que más podamos, el Barrio Norte para ahí. Perfecto, en Zona Norte, pero también estamos en Zona Sur, porque está Jorge Bral acá, de la vecinal San Martín, y en esa zona también va a estar el camión. Sí, como dijo el cita recién, bueno, ya está más o menos todo dicho lo que explicaron los chicos. Bueno, agradecer que haya sido un centro de encuentro en la vecinal San Martín. La plaza invitará a todas las vecinales del Barrio Sur. Todo se ha comunicado, pero bueno, hacemos otra vez la invitación. Y bueno, y esperar a todos, porque es un trabajo muy importante lo que están haciendo.